En este mundo de Minecraft solo tenemos un bloque, todos los recursos existentes vendrán de aquí. Nuestro reto será sobrevivir 100 días, pero no solo eso, construir el mejor mundo de OneBlock posible. Y bueno, ya sé que me lo van a pedir, así que 80.000 likes para pasarte a mi mundo. Antes de comenzar este video, te invito a que te pases por mi canal secundario, donde subo contenido de terror y que de seguro te encantará. Y no olvides dejar tu like y suscribirte. Que sean todos bienvenidos a un nuevo video, señores. En esta ocasión, como lo están viendo en el título, vamos a jugar 100 días en un solo bloque. Y como lo están viendo, tenemos un bloque justo debajo de nosotros. Lo que va a pasar a continuación, después de romper este bloque, es que nos vamos a caer. Uy, no me caí. Falsa alarma, señores, falsa alarma. Pues vamos a ir consiguiendo todo lo que nos vaya dejando este bloque. Y a partir de aquí, vamos a ir construyendo cosas y vamos a ir creando el mejor lugar para sobrevivir, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya vamos a romper el primer bloque. Tenemos ahí un huevito. Ah, vale, 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 no está nada mal. Creo que con la madera podemos ir más o menos creando un caminito. Lo importante es que no desperdicimos ningún bloque de los que estamos consiguiendo por aquí, ¿ok? Vamos a agarrar entonces esta madera, hacemos una mesa de crafteo, la vamos a poner justamente por un lado, de esta manera, y ahora vamos a hacer algunas losas. Estas losas simplemente van a servir para ir alargando todo esto, ¿no? O bueno, agrandando en este caso. Yo creo que nos vamos de este lado, ¿sí? Mejor para que quede muchísimo mejor. Pues ahora sí, en teoría no debería haber ningún problema si seguimos arriba del bloque, ¿eh? Cada fase tiene diferente tema, ¿ok? Vamos a estar pasando a través de diferentes temas de Minecraft, ¿ok? Puede ser la jungla, puede ser... ¡Uf! ¡Cerdito! ¡Hola, amigo cerdito! ¿Cómo estás? Bienvenido a la familia. Vamos a ver, de momento lo que vamos a hacer para el cerdito es provisional. Ya después le vamos a hacer un establo o vamos a ver qué tipo de temática me decido para que vayamos haciendo en el video, ¿ok? Seguí consiguiendo bloques y noté que la grava se nos estaba cayendo al vacío, por lo que decidí usar la cubeta de agua que conseguimos. Con esta bajaríamos y colocaríamos un bloque justo debajo del bloque principal para que ya no pasara. Con mucho, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Vamos a poner un bloque justo debajo. ¡Ahí está! Perfecto. Muy bien. Y ahora sí, de esa manera la grava ya no se va a caer. ¡Ahí está! Miren. Ya estoy consiguiendo la grava. Perfecto. La grava me va a servir muchísimo. Qué bueno que pusimos ese bloque. Ahora vamos a ir haciendo algunos palitos para poder hacer algunas vallas, ¿ok? ¿Listo para una aventura? Pues parece que ya está. Lo logramos, señores. Acabamos de terminar la primera fase, ¿ok? La fase de prueba. Cuidado, cerdito. No te vayas a caer, ¿eh? Y vamos a ir haciendo de momento algunas vallas. Perfecto. Ya tenemos un corralito. Venga, señor cerdito. No se vaya a caer, por favor, ¿sí? Ahí está. Bien. Perfecto. Ahí se queda, señor cerdito. No se preocupe. Yo lo mantendré a salvo. Vámonos, entonces. Ahora sí, podemos seguir picando este bloque. Más tarde conseguí otro cerdito. Y este por poco me empuja al vacío. Necesitaba más espacio ya mismo, ya que si sigo consiguiendo más animales, me podría llegar a caer. Por lo que amplié todo al lado del bloque principal en forma circular. Finalmente, me quedé llevando un par de vacas y pollitos al corral y consiguiendo más bloques. Ya de día, quise hacer un pequeño camino hacia una plataforma. Aquí quería dejar hecha la zona de árboles. Y luego de seguir consiguiendo muchos objetos del bloque, logramos llegar a la siguiente fase. ¡Bien! ¡Vamos a la siguiente fase! ¡Perfecto! Y esperamos a que se cargue. Mientras esperamos a que se cargue, vamos a tener que seguir ampliando un poquito más la plataforma de acá, de este lado, ¿ok? Y ojalá que estos árboles crezcan pronto. ¡Bien! The Underground. Many a monster run the war on the valley. Muy bien. The Underground, señores. Vamos a ver qué clase de cosas salen de ahí. Piedra. Ok, es verdad. Vamos entonces a hacer un pico de madera. ¡Y ya tenemos nuestra primera piedra! ¡Eso es todo! ¡Excelente! Con esta podemos hacer un primer pico de piedra y nuestro primer horno. ¡Bien! Vamos a dejar entonces el horno, yo creo que por aquí. Y vamos a conseguir nuestro primer hierro. Muy bien, pues ponemos esos dos de hierro por ahí. Y tenemos Champivaca. ¡Muy bien, señora Champivaca! Voy a tener que agrandar un poco más la plataforma para poder darle más espacio. Y yo creo que la voy a meter en otro corral, ¿eh? Ya estaba consiguiendo muchos animales, por lo que ampliamos la zona de corrales e hicimos otro para las Champivacas. Necesitaba muchas de estas para obtener comida, al menos durante los primeros días. Continuando en el bloque principal, conseguí otra Champivaca. Cuando de pronto... ¡Cuidado! Con cuidado me van a matar, ¿eh? Me van a matar. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Con cuidado. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Toma, zombie feo! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi muero! Eso estuvo demasiado feo. Creo que será la primera vez que necesite comer de tu comida. ¡Gracias por estar aquí! Eso estuvo demasiado feo, me asusté mucho. Vamos a llevar a esta Champivaca a su lugar. Si algún otro zombie me llegara a salir aquí, sería muy peligroso. Por lo que se me ocurrió poner un par de vallas y sus respectivas puertas al lado del bloque principal. Al menos de esta manera podría retenerlos. Aunque lamentablemente esto no funcionaba con las arañas. ¡Atrás, araña! ¡Uh! Menos mal, ¿eh? ¡Qué buena reacción! ¡Perfecto! Ahora necesito algo para las arañas. ¿Pero qué será? Pues no creo que quepan aquí. Ojalá que pueda salir un poco de madera nuevamente. Plantamos algunos retoños de abeto y conseguimos dos conejitos del bloque principal. A estos los dejamos dentro de las vallas con un pequeño techo, ya que se podían saltar estas. Obtuvimos un par de bloques cuando de repente se nos aparece un Creeper. ¡Las platas, amigo! ¡Oh! Ya se estuvo feo. Definitivamente necesito terminar de poner aquí las vallas. Sí, ya está. Ya solamente faltarían las puertas. Bueno, por lo mientras podemos terminar de hacer esta pequeña trampa. Ahora sí podemos estar picando aquí sin ningún problema. Si aparece un mob, pues podemos acabar con él fácilmente. Vamos a ver. Entonces hay que agarrar un poco del hierro y vamos a hacer algunas tijeras. Para hacerme una cama. Y ya está. Hacemos una cama. Ampliamos la zona de árboles poco a poco y conseguimos más objetos. Cuando de pronto vi que el árbol de abeto ya había crecido. Así que obtuvimos madera de estos árboles y ya que había conseguido mucha de esta, ampliamos la zona más de lo que pensaba. Terminamos de talar todos estos árboles con un hacha de hierro. Con esta acabamos la base de la zona de árboles. Ahora solo quedaba preparar el terreno colocando tierra cada tres bloques y también preparando todo para los árboles de abeto. Bien, por lo menos de momento ya tenemos toda esta zona lista. Ya nada más es cosa de que a medida que pase el tiempo vayan creciendo los árboles y podamos ir, pues ahora sí que consiguiendo más recursos, más madera para poder agrandar todavía más este lugar. Vamos a pasar al día siguiente porque si no durante la noche puede ser peligroso. Vamos a seguir picando este bloque porque todavía nos falta mucho para poder llegar a donde están los recursos buenos. Nos la pasamos picando el bloque mucho tiempo para poder obtener más y más objetos. Obviamente también iba por madera y plantaba retoños, ya que la madera era súper importante ahorita. Ya pasado el tiempo, logramos pasar a la siguiente fase. Vamos a ver qué fase será. Ok, la siguiente es el bioma de nieve. Interesante. Bueno, pues antes de continuar picando ese nuevo bioma, vamos a tener que dejar por algún lado de estos una zona de cultivos. Yo creo que valdría la pena, igual para el tema de las zanahorias, papas y después cosas que necesitemos para los aldeanos y eso, ¿no? Para hacer la zona de cultivos y las otras, lo mejor sería emplear todo. Así que hice la plataforma principal en forma circular y rellené la mayoría. Me puse a recolectar más madera y plantando los retoños, cuando de pronto apareció un zumbi aldeano. ¡Tenemos zumbi aldeano! Necesitamos encerrarlo y por ningún motivo alejarnos. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Atrapamos un zumbi aldeano! ¡Bien! Ay, si tan solo me saliera una etiqueta, necesito una etiqueta. Bueno, pues que nos salga un zumbi aldeano ahorita es... ¡Uf! Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ya con toda esta madera, logré terminar la plataforma principal, aunque me llevé una mala noticia al regresar al centro. ¡El zumbi aldeano ya no estaba! ¡No! Mi aldeano, mi zumbi aldeano, lo hemos perdido. Yo esperaba que pudiera aguantar un poquito más de tiempo aquí, pero no. Creo que me alejé mucho, sí, al momento de llegar allá me alejé demasiado. Bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es utilizar toda esta madera. Vamos a ir elevando, pues, un poco algunas cosas, ¿eh? Y los vamos a ir poniendo todo alrededor. Colocamos la madera de abeto en los bordes y con esta misma separamos en cuatro partes la plataforma principal, que por ahora solo llenamos de tierra una parte. También colocamos bloques en los bordes de la zona de árboles y nos quedamos el resto de la noche consiguiendo madera de estos. Y ya para los siguientes días me dedicaría a picar el bloque e ir dejando a los animales en su respectivo lugar. Aunque sería complicado con algunos de estos. Las cabras y oso fueron complicados de mover, pero al final logramos dejarlos en sus corrales. Y finalmente a los zorros los dejamos en barcos. Sin esperarlo, de repente hubo una Monster Party. Aparecieron monstruos guardianes, pero por suerte logré terminar con ellos. Aunque ya sabía que no podía confiar en las vallas de protección que había puesto, por lo que comencé a reforzarlas mucho más. Ya podía estar cómodamente obteniendo más cosas y domesticando a lobos. Nos amanecimos consiguiendo la madera y ahora solo quedaba seguir picando el bloque principal. La verdad, quería obtener algún bloque de hielo. Y así con mi cubo de agua conseguiríamos agua infinita. Obtuve a más zorros y un oso, aunque este último eliminó a un par de zorros. Aunque bueno, de todos modos no hay mucho problema porque pude conseguir más. Y ya pasado mucho tiempo, logramos pasar a la siguiente fase. Muy bien señores, vamos a ver de qué se trata la siguiente fase. Ojalá que sea algo bastante interesante. Porque ya empiezo a necesitar un poquito de diamante ya que no tengo armadura todavía. 4, 3, 2, 1. Veamos. Fase 4. Deep Slave Caves. Muy bien. Cuevas de Deep Slave. Si nos sale suficiente Deep Slave, a lo mejor la podemos utilizar para algunas cosas. Oh, Lapilázuli. Creo que es el primer Lapilázuli que consigo. Bueno, pues hay que seguir picando un poco más el bloque. Vamos a ver cuánta piedra podemos conseguir. Ahora sí, ya tenemos lo que necesitamos. Y también conseguimos hielo. Con este hielo ya deberíamos de ser capaces de obtener agua infinita. En efecto, justamente así obtenemos agua infinita. Pues ya nada más sería cosa de poner agua por aquí, agua por acá, un poco más de agua, otro más, un poquito más. Y con este está terminado. Bien, tenemos los cultivos. Seguimos picando el bloque para conseguir más piedra e hicimos un par de hornos donde haríamos carbón con los troncos. Lo iba a necesitar sin dudas dentro de poco. Y luego de un buen rato picando, logramos conseguir nuestro primer diamante. Bien, tenemos diamante. Nuestro primer diamante. Ah, ¿me exponías un creeper luego de tener mi primer diamante? Usted es diabólico. Ya habían comenzado a salir buenas cosas. ¿Cómo podrán estar viendo? Sí que me fue muy bien. Me parece que ya podíamos entrarnos en otras cosas al siguiente día. Primero que nada, lo más importante, nos vamos a hacer una asada. ¿Ok? Mejor dicho que sean dos asadas. Y también nos vamos a hacer el pico de diamante, ya que definitivamente nos va a servir. Así que lo hacemos. Háramos toda la tierra y tapamos el agua con trampillas. Ya solo nos faltaba obtener un poco de tierra. Por mientras, colocaría escaleras en las separaciones y rodearía la plataforma con losas. Incluso coloqué losas de otra madera al lado. Ya que el plan sería hacer un pasillo a los alrededores. Sí que nos tomó mucho tiempo. Pero por fin logramos terminarlo. Y sí que se veía muy bien. Y viendo que tenía muchos animales, decidí que haría un mini zoológico. Así que comenzamos haciendo la estructura, dejando espacios donde colocaría a los animales. Y con el carbón vegetal que hicimos antes, hicimos antorchas para iluminar toda la estructura. Así ya no habría problemas con los mobs enemigos. ¡Eh! Llegó el comerciante. ¡Hola comerciante! ¿Cómo está ahí? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenido. Pásale, fácil. Vamos a ver. Potsol, amapola, retoño de acacia, semillas de calabaza. ¿No está tan mal? ¿Semillas de betel? Pues no, realmente no necesito nada de eso. Hay que revisar, por aquí debo de tener más piedra. Es que necesito piedra, definitivamente. Ah, mira, andecita. Usamos el agua para ayudarnos a poner los bloques de andecita más abajo. Esto nos ayudarían a hacer los hábitats. Aunque no tenía suficiente andecita. Por lo que mejor lo hicimos con madera de roble y abeto. Ya solo faltaba decorar. Así que con un corta piedra hicimos ladrillos de pizarra profunda. Con esto y un par de troncos decoramos muy bien. Aunque claro, no me iba a alcanzar para todos los hábitats. Supongo que estamos esperanzados a que el bloque nos dé ese material. Así que por lo mientras iríamos por más madera. Y ya obteniendo demasiada de estas, hicimos dos cofres más para almacenarlos. Ahora quería terminar los cultivos. Así que juntamos tierra con grava para hacer más tierra. Ya con esto solo quedaba plantar todas las semillas que teníamos e iluminar la zona. Ya por fin terminaría la zona de cultivos. Ahora nos quedaríamos picando el bloque por el resto de la noche en busca de más objetos. Aunque no me esperaba que me apareciera otra Monster Party. Bien, Monster Party. Corre. Voy a tener que quitar este de aquí debajo para poder golpearlos. Perfecto, perfecto, perfecto. Así puedo pegarles. Bueno, lo bueno es que ahora sí estábamos preparados para la Monster Party. Ahora el único problema va a ser ese Creeper Day. Ok, atrás. Atrás, amigo. Ven, 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 ven. Y acabo contigo. Listo. Ah, de esta manera la Monster Party no es tan peligrosa. Obviamente no nos detuvimos y continuamos picando el bloque. Hasta que por fin logramos alcanzar la siguiente fase. Ya llegamos a la siguiente fase buenísima. Operating in 45 segundos. Vamos, vamos, vamos. Quiero saber cuál es la siguiente fase. Por favor, que sea la fase del infierno. No sé, algo, algo que me pueda servir un poquito más. O incluso mucha más piedra. Estaría genial que me saliera más piedra. Por favor, necesito más materiales para poder construir. Necesito muchos, muchos materiales. Tres segundos, dos segundos. Fase 5. Loose Trip Caves. Ok, vale, vale, vale. Las Loose Trip Caves. Pues me va a estar dando piedra. Sí, que es justamente lo que necesito. Finalmente terminamos la noche obteniendo algunos objetos y peces. Ahora sí, podemos continuar con la construcción de aquella zona. Colocamos los ladrillos de pizarra profunda y fuimos por más troncos. Pero por desgracia, aún no serían suficientes ladrillos para poder terminar los hábitats. Bueno amigos, lamentablemente no pudimos completarlo. Pero tengo otra idea, ¿ok? Podemos ir haciendo algunas cosillas más antes de continuar picando el bloque de ahí. Y de tratar de terminar con esa construcción, ¿no? Yo creo que va a ser algo interesante y algo importante que nos va a servir para un futuro. Vamos a dejar de momento en pausa eso y vamos a hacer una granja de experiencia, ¿ok? Bueno, pues estas hojas las vamos a utilizar para esta granja. Si ahí es el zoológico, por allá va a ser donde voy a poner a los aldeanos y acá va a ser mi casa. Puede ser detrás del bosque. Sí, yo creo que detrás del bosque se va a ver bien. Hicimos la plataforma circular con las hojas y debajo de esta hicimos otra vez la estructura exactamente igual. Solo que esta vez hecha de madera. Hicimos escaleras y cerramos todo con las hojas para evitar cualquier problema. También las colocamos a los bordes de toda la estructura y dentro de esta dejamos varios cofres. Ya solo nos quedaba hacer lo principal. Colocamos tolvas y losas encima de estos. Ahora subimos 22 bloques de altura. Esto simplemente para que los mobs se queden a uno de vida al momento de que caigan. Así los podríamos eliminar de un solo golpe. Y para hacer que se generen hicimos una estructura arriba del todo. Dejando espacio para unos conductos que llevarían a los mobs a caer. Esto con ayuda del agua y las trampillas pues ellos creerán que hay piso. Pero no, no hay piso. Y funciona señores, funciona súper bien. Ya empezaron a caer los mobs. Pues esta granja ya está terminada pero no va a estar terminada hasta que no hagamos los honores. ¡Pum! ¡Eso! Y sí, tal cual. Continuamos con la estructura principal haciendo otra zona de cultivos. Con la grava hicimos más tierra y ya teniendo al menos una parte de esta trasladamos algunos cultivos de la otra zona a esta. Finalmente picaría el bloque para ver si podía conseguir algo interesante. ¡Y así fue! ¡Tenemos un ajolote señores! ¡Bien! Para nuestro acuario va a venir de maravilla. Seguimos con el bloque y me llegaron a salir más ajolotes. Incluso gracias a otra Monster Party logramos obtener un arco encantado con poder uno. Y para hacerlo aún mejor logramos llegar a otra fase. ¡Uy! Dos diamantitos. Nada mal, ¿eh? Y una manzana de oro. Por favor que sea la fase de los aldeanos. Necesito aldeanitos. Oiga, me necesito aldeanitos para traer con ellos y conseguir más bloques, piedras y demás. Muy bien, en dos. ¡Uno! Piso de océano. Hasta que no me salga un aldeano esta onda no puede continuar, ¿eh? Es muy difícil continuarlo así con lo que tenemos. Vamos a ver si por aquí tenemos más piedra. Ah, no, es muy poquita. Rayos, es que pizarra profunda creo que ya va a ser muy complicado que me salga. Vamos a ver cómo se ve la combinación de estos dos. No sé si se vea muy bien, pero yo creo que pues lo vamos a dejar, ¿ok? Pero para que esto pues más o menos me funcione necesito continuar picando este bloque. Logramos conseguir nuestra primera tortuga. Aprovecharía las noches en talar más árboles y los días para seguir consiguiendo objetos marinos. Aunque tenía que tener cuidado con las criaturas que podrían llegar a salir. A ver, vamos a ver si podemos agarrar este pececito. Vamos, pececito. ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Oh, oh, eso está muy cerca! Señores, casi no la cuento. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de hacer un escudo. ¡Eh, señor comerciante! ¿Cómo está? ¡Bienvenido! Me agrada, me agrada lo que trae. Pero lamentablemente no tengo esmeraldas para comprarle nada. Ja, ja, perdónenme. Más tarde obtuvimos un generador de delfín. Y continuando con el bloque nos apareció un jefe guardián. Aunque sería medianamente fácil derrotarlo gracias a nuestro arco encantado. Pero ahora tenía que tener cuidado con la Monster Party que se nos había aparecido. ¡Pero vaya Monster Party me acaba de salir, eh! ¡Wow! Definitivamente se ve que va a ser muy complicado contra esas cosas. A ver, así, con mucho cuidado. Afortunadamente esto está funcionando muy bien. ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Ah, pero si yo sabía que tenía que hacer un escudo! ¡Y no lo hice! ¿Por qué no lo hice? Amigos, ahí estás. Bien, 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 nada mal, nada mal, nada mal. Acabo de conseguir un yelmo de hierro. Quería ver si podía lograrlo sin hacerme armadura de hierro. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¡Muere! Listo, ya acabé con el jefe guardián. Bien, para tu casa. Bien, ya quedó. Estando aquí un buen rato conseguimos un par de animales, objetos acuáticos y, claro, cambiar de fase. Todo va muy bien. Era justamente lo que quería que pasara en 3, 2, 1. Desierto rojo. Nos va a estar saliendo un montón de arena y creo que la arena también nos puede servir. Definitivamente, sí, nos va a servir. A ver, antes de continuar picando voy a ir a talar un poco de madera. Obviamente, lo importante es hacernos el escudo porque dije que lo iba a hacer y no lo hice. Y así, después de talar madera, fuimos a la granja de mobs para obtener más experiencia y luego seguir con los cultivos que estábamos haciendo hace un par de días. Finalmente, aprovecharía todo el día 44 para picar el bloque. Y sí que valió la pena ya que logramos obtener a nuestro primer aldeano. Ya tenemos aldeano. ¿Saben lo que voy a hacer primero que nada? Conseguir un montón de esmeraldas. Pero muchísimas esmeraldas. Esto era lo que estaba buscando, lo que quería. Podemos empezar a construir. Sí, me parece que podemos empezar a construir. Ya tenía que empezar con la construcción de la aldea. Pero el principal problema al que me enfrentaba era el espacio. Necesitaba ver con cuánto espacio contaba para poder hacerla. Aparte de eso, tenía otra idea en mente. La cual era hacer otra zona donde podría tradear directamente con los aldeanos sin tenerlos que estar buscando. Así que luego de un buen rato y de ya tener ubicado más o menos donde quería hacer todo, con ayuda de losas de diferentes tipos de madera, comencé haciendo dos plataformas y al mismo tiempo las unimos con las otras plataformas que ya tenía. Me pasé un buen tiempo en hacer la plataforma ya que sí era algo grande, pero iba a valer la pena para los aldeanitos. Ya estando hecha la primera plataforma, tan solo nos faltaba unir esta a los siguientes. Así estos aldeanitos podrían llegar a las otras secciones por distintos caminos y sin arriesgarse a caerse por algún lado. Me preocupaba tanto la zona de tradear con los aldeanos que decidí comenzar con eso. Así que pensé en hacer un pequeño mercado de aldeanos. Hice la base de todo y los puestos de estos, que serían en el primero y segundo piso. Y ya habiendo terminado toda la estructura, parecía que todo estaba quedando muy cómodo y ordenado. Ya tan solo nos faltaban algunos pequeños decorados y el techo. Quise probar algo diferente y también tuve que adaptarme a los materiales limitados que tenía. Y ya terminando todo el techo, finalmente estaba lista. Así que para los siguientes días me dediqué a hacer pequeñas casas frente al mercado. Utilicé la pala para hacer algo de pasto en la tierra y así hice los patios del vecindario. Agrandé los caminos, les coloqué el techo a las casas, más algunas decoraciones y comencé a utilizar la otra mitad de la estructura. Aunque haciendo esto, comencé a preguntarme si es que podría llegar a hacer todo lo que tenía en mente ahora mismo. Ok señores, bueno vamos a tener que hacer una pausa a todo este tema de los aldeanos. Obviamente el aldeano que está por ahí me lo voy a traer, eso es completamente seguro, para poder seguir picando el bloque. Pero antes de continuar con eso vamos a poner aquí un corral de ovejas porque va a llegar el momento en donde voy a necesitar un montón de camas. Si no, no tiene caso lo que estoy haciendo, si no se pueden reproducir los aldeanos entonces voy a empezar a perderlos y no quiero que eso pase, ok. A ver, por aquí tenía un bloque de pasto, si no estoy mal, aquí está, para que antes de que llevemos a las ovejas pueda esparcirse el pasto. Si no, me voy a quedar sin pasto y ahí es donde va a haber un problema todavía más grande. Si me quedo sin pasto, uff, va a haber un serio problemota. Luego de haber recogido el trigo, comencé a preparar el terreno provisional para las ovejas. Ya era hora de transportarlas ahí, aunque bueno, se nos colaron las vacas. Y ya que estábamos transportando, también lo hicimos con las champivacas, los cerdos y los demás animales. Aunque los que eran realmente difíciles de transportar, pues los dejé motes. Y si había un buen momento para transportar al aldeanito, ese era justo ahora. Muy bien, vamos aldeanito. ¡Has llegado, ha llegado el momento de que salgas! Vamos a ponerle por aquí una cama. Bueno, es la forma más fácil por así decirlo porque ya nada más es cosa de atraerlo con la cama. Todavía es peligroso para el aldeanito andar por aquí tan noche. Hay que llevarlo a algún lado. A esa casita, yo creo que sí podría ser, ¿eh? A una de estas casitas. ¡Ay, Dios! No, ahí no. Con cuidado, con cuidado. Ya salieron, ya salieron. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No! ¡No! Ok, cuidado, 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 cuidado. ¡Oh, oh, oh! ¿Ya se le rompió? Sí, bien. ¡No, señores! ¡No! ¡El aldeanito no lo logró! ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja, ja! No, hice todo esto para el aldeanito y se murió. ¿Por qué me pasó eso? No lo sé. Pues solo me quedaba seguir picando el bloque. ¿Realmente sería rápido poder conseguir a otro aldeanito? Bueno, esperemos que sí. Me pasé días picando el bloque, pero aún no me salía ningún aldeano. Pero lo que sí logramos conseguir es a un par de burritos, algo de diamantes y un par de zorros. Igualmente, parece que no estábamos cerca de poder conseguir a un aldeano. Así que piqué sin parar el bloque por un buen rato. ¡Y por fin logré conseguir a otro aldeano! ¡Tenemos otro aldeano! Y este aldeano se llama Jin. ¡Esta estaba de Jin! Mira, luego vino por esta, la cortadora. Algunas antochas por aquí. Bien. Y lamentablemente no tengo más pedernal. Y no me ha salido grava. ¡Excelente! Muy bien. Bueno, pues ya tenemos al primer aldeano. Ahora el único detalle va a ser conseguir el pedernal para empezar a tradearle algunos palitos, ¿verdad? Ya por fin, teniendo el aldeano y ahora que ya era noche, aproveché en ir a conseguir toda la madera que gastamos en días anteriores. Y ahora tenía que seguir en el bloque tratando de conseguir algo de grava. Pero lo que iba a llegar a pasar, ni yo me lo podía creer. ¡Comenzaron a salir aldeanos consecutivamente! ¡Elon, MrBeast y Henry! Serían los nuevos aldeanos que tendríamos. Los protegí de una Monster Party y por fin logramos hacer que duerman en la aldea y en el mercado, ya que quería tener a más aldeanos. Y después de esto, fuimos a talar más árboles. Cada vez me está costando más trabajo poder talar esos árboles porque me acabo un montón de hachas. Yo creo que vamos a utilizar ahora sí a más no poder el tema de los aldeanitos. Sí, necesito pedernal, pero yo creo que antes del pedernal podría tratar de hacer que se reproduzcan y que tengan un montón, un montón de aldeanitos. Así que yo creo que eso es lo primero que vamos a estar haciendo ahorita, señores, en este nuevo día. ¡Vengan, vengan, vaquitas y ovejas! ¡Coman, coman todo lo que quieran! ¡Necesito un montón de lana! ¡Muy bien, vamos a cortarle la lana a todas las ovejas! ¡Vamos, vamos, vamos, ovejitas! ¡Muy bien, entonces vamos a hacer una puerta de hierro y vamos a hacer una palanca! ¿Ok? Y ya estando adentro, pues simplemente le cierro así. ¡Perfecto! Entonces hacemos todas las camas azules y moradas. ¿Saben qué significa esto, señores aldeanos? ¡Es necesario repoblar este lugar! ¡Tengan, tengan, 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 tengan! ¡Van a necesitar muchas para tener muchos bebés! Y definitivamente vamos a cambiar aquí esto por botones. ¡Listo! Ya está, mucho mejor. Vamos a picar ese bloque, señores. Necesitamos mucho pedernal. Picamos tan solo un momento y de pronto pasamos a la siguiente fase. Y ahora es Dungeons Jungla. Ok, Dungeons de Jungla. Pues bueno, lamentablemente no es el Nether, pero estoy casi seguro de que estoy demasiado cerca del Nether. Así que vamos a seguir picando un poco más y en cualquier momento debe de salirnos algo de grava. Definitivamente nos tiene que salir grava. Lamentablemente no llegué a encontrar nada de grava. Y ya que me había quedado picando toda la noche, me preocupé un poco por los aldeanos. Así que iría a ver qué tal estaban. ¡Perfecto! Los aldeanitos están vivos, Jen. Eso era lo que necesitaba ver. Ahora, señores aldeanitos. ¡Oh! ¡Ya tienen un pequeño bebé! Vamos a ver si ya creció la lana de las ovejas. ¡Un montón de lana! ¡Véngase para acá! ¡Un montón de lana! Ya teniendo un montón de lana, hicimos muchas camas y las dejamos en el mercado. Ya nada más, continué picando el bloque y logré conseguir un lorito, ocelotes y panditas. Que por ahora los dejaríamos en botes. Y ya luego de estar ahí mucho tiempo, por fin conseguimos otro bloque de grava. ¡Ahí está! Tenemos dos de pedernal. Y con este pedernal vamos a hacer la mesa de arquería. Ya la tenemos. Y tenemos el alto horno. ¡Muy bien! Jen va a tener este. Y Mr. Beast va a tener el de arquería. Y ahora sí señores, ya tenemos todo lo necesario. ¡Ahí está! ¡Bien! Justo lo que necesitábamos. Esmeraldas y flechas. ¡Listo! Y con esto podemos comerciar con los aldeanitos. Jen me va a proporcionar armaduras. Tenemos armadura de hierro. Vamos a seguir comprándole más. Sí, no importa. De todos modos está barato ahorita de momento. Ahora vamos a ver qué más cosas puede tener en su inventario. ¡Uh! ¡Grevas de diamante! Pero para eso necesitamos más esmeraldas. Ya nada más hay que seguir tradeando con ellos para poder conseguir cosas mejores. Bueno, vamos a ver cómo va por acá la familia. ¡Wow! ¡Pero mira el Kinder que se acaban de aventar en solo dos o tres días! Señores, esto va mejorando cada vez más y más. Y vamos muy, muy rápido con los aldeanitos. Así que todo perfecto. Ya por el resto del día me dediqué a hacer las tareas que estábamos haciendo en estos días. Seguía dejando camas en donde estaban los aldeanos. Pero obvio, también tenía que centrarme en lo principal. Que era picar el bloque para seguir avanzando con todo esto. ¡Qué cosa tan bonita! ¡Miren nada más cómo se ve! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Mira cómo brilla! Y los shaders. ¡Wow! ¡Se ve demasiado genial! ¡Ay, que se quede! ¡Wow! ¡Qué bonito! Bien, y se lo damos. ¡Excelente! ¡Oh, tenemos a los... ¡Ah, yo soy tu amigo fiel! Luego de haber picado toda la noche, vi toda la gran cantidad de ovejas y vacas que tenía. Así que comencé a poner vallas en los extremos de la plataforma principal. Así podría separar a las ovejas de las vacas sin ningún problema. Aunque claro que ya sabemos qué les pasaría a las que se salgan, ¿verdad? Ya estando todo más ordenado, continué consiguiendo objetos y haciendo un pequeño espacio para un par de cañas de azúcar. Ahora tenía que seguir avanzando con el bloque. ¡Al fin llegamos a la siguiente fase! ¡Muy bien! ¡Ya la tenemos! Ahora sí, vamos a llevar aquí algunas cosas a los cofres. ¡Muy bien! ¡Y cambiamos de fase! ¡Justo ahora! ¡Mangrove Swamp! ¡Es verdad! ¡El pantano! ¡Muy bien! Bien, vamos a seguir tradeando con los aldeanitos. A ver, ahora fueron menos palitos los que me compró. Pero bueno, no pasa nada. Se va a actualizar. Bien, vamos a ver qué nos da ahora. Una ballesta con irrompibilidad 1. Y ahora vamos para acá. Vamos a poner a un herrero y a otro arquero. Pues seguimos por aquí tradeando más palitos con él. A ver, véngase un aldeanito para acá. Vamos aldeanito. ¡Eso! Justamente tú eras a quien buscaba. 31 esmeraldas no está tan mal. Podemos seguirle vendiendo más trigo. Y con esto, ahora sí, tenemos armadura completa de diamantes, señores. ¡Estamos completamente protegidos! Vamos a continuar porque todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero bueno, la ventaja. Ya estamos full diamante. Así que después de haber picado todo el bloque durante la noche anterior, continuaba picándolo con la finalidad de encontrar cosas nuevas. Y así fue. Llegamos a encontrar a más animales e incluso slimes. A todos estos los dejamos en botes para luego dejarlos en sus hábitats. Y ya que nos había tocado otra Monster Party, sabía que debía de estar cerca a la otra fase. Por lo que me puse a picar como loco. ¡Woo! ¡Al fin hemos logrado cambiar de fase, señores! ¡Estamos ante la siguiente! ¡La décima fase! Obligatoriamente, que ahora sí sea el Nether. Porque ocupo la obsidiana y ocupo algunas otras cosas que solamente puedo encontrar en el Nether. Y podemos saber de qué trata la siguiente fase justo ahora. ¡El Nether! ¡Sí! ¡Ya estamos en el Nether, señores! Y ya para los siguientes días, aprovecharía en recolectar algunos recursos y tradear un poco con los aldeanos. Realmente me costó subir el nivel del aldeano herrero, ya que nos cobraba mucho. Y aún así, subía poco de nivel. Por suerte, teníamos a Mr. Beast. Ya con esto, por fin logré que el herrero me diese herramientas encantadas. Ahora sí, continuamos picando el bloque con mucha emoción de lo que me podría llegar a salir en esta fase. ¡Tenemos el primer! ¡Ancien de abrir, señores! El primer escombro ancestral. Así que todo esto se va viendo demasiado, demasiado bien, ¿eh? Vamos muy, muy bien. Y ya salió también la primera de obsidiana. Así que, ¿por qué no? De una vez, vamos a picarlo porque esta obsidiana es la que venía esperando desde la tercera o cuarta fase. De verdad, necesitaba muchísimo que ya me empezaran a salir estas cosas. Porque ya una vez yendo al Nether U, podremos incrementar el tamaño del lugar de una manera insospechada. Definitivamente va a ser algo muy bien. Va a ser algo muy bonito. Organicé mejor a las ovejas y continué con los tradeos y picando el bloque. Conseguí algunas criaturas y un par de objetos más del Nether. Aunque lo que más me sorprendió de conseguir fue el cubo de lava. Aunque este último me ocasionó un pequeño problema. ¡Y se quemó nuestra casa! ¡Ah! ¡Mi casa! No, no es mi casa, no es mi casa, perdón. No, pero sí es mi casa. O si se quema todo. Entonces sí se quema todo mi lugar para vivir. ¡Quemó muchísimo! Pero, señores, tenemos lava. Vamos a tener piedra. Vamos a seguir picando el bloque. Quiero ver qué más cosas hay, ¿ok? Piqué por toda la tarde cuando de pronto apareció una Monster Party. Se suponía que podría controlarlo sin problemas. Pero recordé que estaba en la etapa del Nether. Por lo que se me complicó muchísimo. ¡Se está quemando todo! ¡Dejen! ¡No! No puede ser, no puede ser, no puede ser. Los cofres, los cofres. ¡Protejan los cofres! Ok, ok, se está muriendo. Se está muriendo algo por ahí. Bien, 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 bien. Los cofres son los que tengo que proteger. Y afortunadamente los puedo dejar llenos de agua. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esto es malo, esto es malo. No, 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 no. Hay que apagar el fuego, hay que apagar el fuego. Creo que el agua que puse en la parte de arriba ayudó un poco. Perdemos todo. Si no, tenemos cuidado con esto. ¡No! ¡No! ¡Mis osos! ¡No! ¡Mis caballos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no. Vale, parece que logramos quitar el fuego. ¡Uy! Se alcanzaron a dañar algunas cosas, un oso se murió. Pero creo que nada más. No hubo nada tan grave. Pues ya noté que no todo lo de la etapa del nether podría llegar a ser bueno. Así que me puse a construir otra mini lobby inmediatamente. Al menos estos bloques ya no se pueden quemar. Y esto lo podía decir con total seguridad ya que la probé picando dentro de esta durante toda la noche. Y luego de eso hicimos algunas otras tareas, consiguiendo así mucha caña de azúcar. Esperemos que con todas estas fuese suficiente para hacer todas las librerías y la mesa de encantamientos. Ojalá que siga saliendo obsidiana para así poder ir al nether. Ya que allá podremos conseguir muchos recursos. Claro, siempre y cuando el nether esté completo y no solo sea un bloque. No será un bloque, ¿verdad? Bueno, ya teniendo las librerías, ahora vamos a ponerlas de forma provisional debajo de la granja de mobs. Yo lo veo como algo lógico, pero bueno, no sé. Y ya por el resto del día regresamos a lo anterior. Luchando contra algunas criaturas del nether y consiguiendo más obsidiana. Teniendo la suficiente como para ya hacer el portal. Entonces abrimos por aquí y hacemos un caminito por acá. Bueno, por el momento va a quedar chueca, pero ya después la mejoraremos. Prendamos el portal y nos vamos al nether, señores. A ver qué nos podemos encontrar por allá. Sí, nether completito, justo lo que necesitábamos. Agarramos varios recursos de aquí, pero lo principal era poder encontrar grava para hacer mucha tierra en cuanto llegue a casa. Bajé muchísimo, pero finalmente la encontré y me puse a recolectarla. Luego de estar un buen momento y de conseguir muchísima grava, ya podía regresar al portal. Ya con esto podremos tener la tierra necesaria para las ovejas y para los cultivos. Definitivamente, es hora de empezar a trasladar a los animales a sus respectivos lugares. Ahora sí que tocaba terminar todo lo que había comenzado en los días anteriores. Es verdad, no he terminado nada. Podría parecer fácil, pero realmente sería una de las cosas más complicadas que haya hecho en este OneBlock. Ya dejándome de quejas, comencé con el mini zoológico. El problema de este era que iba a necesitar más piedra para poder conseguirlo. Se me ocurrió solucionarlo con un generador de piedra. Ya con eso, más la madera, comenzamos a levantar todo el zoológico. Creo que por el momento, el exterior va quedando muy bien. Aunque no sé si parezca zoológico. Tan solo me faltaba pulir un poco más todos los hábitats y ya por fin colocar a cada animal en su lugar. Que sonará fácil, pero sí se me complicó. Sobre todo cuando quise mover al oso polar y este se fue corriendo hacia los zorros. La matanza pasaba frente a mí y yo solamente pude ver cómo mataba a todos y cada uno de ellos. Pero bueno, ya después de esto no hubo más complicaciones al momento de trasladar al resto de los animales. Y ya que habíamos trasladado a la mayoría de estos, tenía espacio en la base principal. Espacio donde haría las cosechas faltantes. Bueno amigos, ya está prácticamente hecho el zoológico. Como ven, se ve bastante interesante, bastante bonito, muy grande. Es verdad que muy grande, a pesar de que cada pedacito de cubículo lo dejé bastante pequeñito, se podría decir. Por acá, por este lado, pues van a estar las tortugas, van a estar los ajolotes. Aquí vamos a poner algunas montañitas, al cabo que hay espacio. Y en cuanto a todo lo demás, pues prácticamente ya lo vieron. Ya está todo ordenado, todo organizado. Ya tenemos a los animales más o menos distribuidos. Por ahí voy a ponerles una mejor vista para que los puedan ver mejor. Tenemos a las ovejas en cada una de las esquinas. Vamos a reproducirlas todavía más, vamos a reproducir a las vacas. Pero bueno señores, para poder terminar con lo que quiero hacer. Vamos a terminar de construir la ciudad de los aldeanos, ¿ok? Así que no perdamos más el tiempo porque esto, ¡fuh! Se ve que va quedando demasiado, demasiado bien. Pero bueno, antes de hacer esto, yo creo que seguimos tradeando con los aldeanitos. Vamos. Ya habiendo tradeado mucho en los anteriores días. Era obvio que por fin nos tenían que recompensar. Por fin pude obtener un pico de diamante encantado. Aunque la verdad, podría tratar de conseguir algo mejor. Así que nos fuimos al nether por lava y así mezclarlo con el agua para obtener obsidiana. Hicimos la mesa de encantamientos y ya solo quedaba tener un poco de suerte. Y vaya que sí la tuve. Tan solo miren los encantamientos que logré obtener en mi pico y armadura. Tan solo nos faltaba terminar con el pequeño pueblo que dejamos a medias. Ya una vez ubiqué las casas y mejoré todo el espacio que habíamos dejado antes. Solo quedaba decorar cada casa para darle su toque único a toda la aldea. Y hacer un muro para que los aldeanos puedan estar tranquilos paseando por esta ciudad. La ciudad está completamente lista. Así que lo siento, voy a quitar sus camas y las voy a llevar a su respectivo lugar. ¿Ok? A ver acá de este lado, vamos a poner una cama, bien. Aunque está bastante grande la casa, así que sí, dos camas. Vale, ponemos igual la iluminación por aquí. Ahí está, todo bien, ¿eh? Todo bien. ¡Uh, señores! Ha sido una cosa impresionante. Pudimos hacer una ciudad. ¡Oh, mira! Corazoncitos en el cofre. Es verdad. Estábamos por pasar a la siguiente etapa, señores. ¿Cuál será la siguiente etapa? Pues descúbrelo. Tal vez en un próximo video. 200 días. Tengo una idea para el canal de Naroplay MC y ahí es donde probablemente continuaremos la serie. Aunque bueno, igual si veo muchísimo, muchísimo apoyo aquí en este canal, pues seguramente traeremos un 200 días. Pero bueno, igual en una de esas, pues demuéstrenmelo con muchísimo apoyo, muchos likes, muchas suscripciones. Y recuerden activar la camarita para que estén al tanto de todos y cada uno de los videos. Pero bueno, amigos, ahora sí, sin más, yo me despido. Fui en Naroplay y nos veremos hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!